Vamos a ver si se conectan Ahí están ya Medrano KG ¿Cómo estás? Ando con mi pelo todo Como me metí a la alberca Me voy a pasar una gorra Pero bueno, no importa Por siempre Poppy Fer de Corona, las quiero mucho Wendy MX Marix Nayeli Tengiri ¿Dónde andas mi Fer? Estoy aquí en Puerto Vallarta Jalisco Me vino unos días de vacaciones Para acá Hola mis ardillitas Estresadas, ¿cómo están? Analoga 00 Sirina Te mando muchas gracias Acapulco Las naricitas aquí andan ya también Miren, ya somos top live Top live, top live Aquí mientras no se salga Vamos a seguir siendo top live Ya me dio pena andar con estas pelusas así Pero bueno, ya no importa Es un gallito La brother Bauer Muchos besos Hola A Ale Moga Baroch Holland Ciao ¿Cómo está? Muy toben Creo que se dice así Laurita Escobar Muchos besos Las gemelas de Fer Las quiero mucho a mis gemelas Angie Silvia Besos de San Diego Creo que sí Pero te ves hermoso Sí, en serio Muchas gracias Muy despeinado Pero bueno, muchas gracias Rosy 10 Sirina Valeria A ver, vamos a tratar de hacer esto de Las preguntas No sé cómo funciona Pero A ver, dice Questions from your story Post a question Stick it to your story A ver, vamos a ver Ok ¿Pero cómo le hago? A ver Es que según yo ¿Cómo le haré para lo de las preguntas? Que es que esto es nuevo, ¿no? Questions Questions from your story Ah, es que yo creo que tenía que poner primero las preguntas acá Bueno, a ver Les voy a compartir Es que según ya se puede compartir cosas, ¿verdad? A ver, vamos a ver Vamos a intentar hacer esto ¿Qué les comparto? A ver, esto es una prueba nada más, ¿eh? A ver Esto es solo una pequeña prueba A ver No, pues no No, pues no lo entiendo Quiero hacerlo de las preguntas Pero no sé cómo se hacen las preguntas Ustedes saben A ver Quien sepa hacerlo de las preguntas Ayúdenme ¿Por qué? ¿Por qué no me salen? Bueno, les cuento que tuve la convivencia De la posada intensa en Guadalajara Con Las fans de Guadalajara Que la verdad es que No lo pude No tuve mucho tiempo de organizarlo Porque fue muy express Pero la verdad es que la pasamos súper bien La pasé increíble con 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 todos mis fans de Guadalajara Muchos besos a Rubik Que es la enfermita La quiero mucho Pero mi amiga Nadia quiere conocerte Es de Vallarta Pues A ver si organizamos Algo por acá Ahora que estoy aquí Nada más estoy un par de días Un video chat en vivo, ¿sí? Pues estoy en vivo Invita a Reina a tu live Pues sí Si se conecta Claro que la invito Reina Juárez Te quiero reinitar Muchos besos A ver Vamos a ver Hola Ah, ya puse hola Pero no sé Yo lo que quiero es Hacer lo de las preguntas Questions from yourself Fer, dinos ¿Qué plan para el 4 de enero? ¿Qué plan de qué? Sé que es su cumpleaños Pero yo no lo estoy organizando Me parece que lo están organizando El club de fans de ella Creo Saludos hasta León, Guanajuato Estoy un poquito cansado Porque manejé todo el día Bueno, en la mañana manejamos Llegamos acá Les voy a enseñar la vista que tengo Bueno, ahorita no se va a ver la vista muy bien Porque Esto está de noche Pero Todo eso es al mar Todo eso es al mar Es increíble Todo es Bahía de Banderas Bahía de Banderas Ahí está A ver, alguien sabe Alguien me puede explicar Lo de las preguntas Porque supuestamente Ya se puede que te hagan una pregunta Y la contestas aquí en el live Solo que Yo no sé cómo es ¿Sigues en Puerto Vallarta? Sí, pues apenas llegué Sí, pues apenas llegué Apenas llegué hoy Ah, ya entendí Ya entendí Lo que tengo que hacer es hacerlo de las preguntas Ya entendí Lo que tengo que hacer es hacerlo de las preguntas Que ustedes me hagan las preguntas ahí Y después yo comparto la foto Y Reina ¿Por qué estás en vivo con ella? Ok, ok, ok Ok Perfeccionistas de Fer y Reina Claro que no Las quiero mucho No los ignoro Lo que pasa es que Estoy como No me llegan todas estas cosas Primero tenés que hacer una historia Con el sticker Si les preguntas Muchas gracias A mis chidas Que todos saben Todos saben ustedes Eso y más ¿Coba? Oigan Hoy les voy a subir una foto ahorita De Gaby aquí Con un quote Con una frase Que me nació del alma Y quiero que cuando la lean Ustedes chequen Y me pongan un comentario bonito Pero aparte les tengo una sorpresa Mañana voy a estrenar En mi canal de YouTube Porque obviamente necesito que ustedes me ayuden Con mi canal de YouTube Necesito que me ayuden A Que mi canal de YouTube Este ya super activado Y todo eso Ese va a ser nuestro propósito Del 2019 Para todos mis fans Esa es su tarea para el 2019 Y mi tarea también al 100% Les tengo varias sorpresas para el YouTube Pero lo que voy a estrenar mañana Va a ser El video de la Posada Intensa de México Acuérdense que ahí estuvo mi amigo José Midiman Que es quien me hace todos mis videos Y él estuvo Este... Él estuvo grabando todo en la Posada Intensa Entonces mañana Que es Navidad O Nochebuena Mañana es Navidad Mañana que es Navidad Este... Les voy a... Les voy a subir a YouTube El video de la Posada Intensa Con una canción muy bonita Que yo grabé hace como Híjole Como 5... No Como 6 o 7 años Grabé esta canción navideña Que nunca nadie ha escuchado La grabé a dueto Con una amiga mía Que se llama Yara Yara Rey Que canta súper bonito ¿Te salió un cuerno? Sí Ay que poca Mira Sí me salió aquí un cuerno Pero espero que ya para mañana Se me quite Por eso estaba tratando De hacer el en vivo así Mira Estaba tratando de hacer el en vivo así Para que nadie se diera cuenta De mi cuerno Pero ya se dieron cuenta De mi cuerno Sí Miren Ya para mañana Les prometo que no va a estar Bueno El chiste es que canté esta canción Que se llama Crees en la Navidad La canté La grabé hace como 6 años 7 años Con mi amiga Yara Rey Tal vez ustedes se acuerden de ella Algunas personas en México Que hace como 6 o 7 años también Yarita estuvo en la academia Era una cubana Que estaba en la academia Y que para mí era la mejor cantante Pero pues la corrieron La sacaron No sé en cuál show Pero era muy buena Muy muy buena Se llama Yara Rey Búsquenla en YouTube La verdad es que canta increíble Y la conozco desde Miami Y grabamos esta canción Que se llama Crees en la Navidad Que es una canción de amor Y de amor en la Navidad Entonces esta canción la usamos De fondo En este La La pusimos de fondo Esta canción Para el video De la posada intensa Donde salen todas ustedes Y donde sale Popotitos Porque Popotitos Me acompañó Acuérdense los que estuvieron ahí Saben que estuvo ahí Y es un Es un video muy bonito Ya lo vi De hecho ya lo subí a YouTube Pero estén privado Porque mañana vamos a hacer Este El lanzamiento De ese video Y parece una de las citas Parece una cita Que nos hacían Este Porque está súper bonito La verdad es que quedó Muy bonito el video Y van a escuchar La canción navideña Junto con este video Entonces yo creo que es un regalo Perfecto de mí Para ustedes Blankis Te quiero mucho Sonia Edith Yesenia Mendoza Feri Popi Muchos besos Saludos 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 A todos Y a todos All rise silver ¿Cómo estás? A ver Espérenme Crece la Navidad Crece En la Ah bueno Así va la canción Quieren que les Si quieren les puedo Cantar un pedacito Crece en la Navidad Crece en la Paz La luz De tu Corazón Brilla Sobre Mí Crece En la Navidad Mi fe Me Devivió Fue Luna Para El Alma ¿Qué dice? O sea Es un video Para Rey Y no para Nosotras No En realidad Es un video Para ustedes Porque Es El Es el video De la posada De la posada Intensa Y la posada Intensa La regla De ustedes El reto Va a ser Es más Ya sé Cuando va a ser El reto El reto Va a ser Cuando estrene El lavadero Challenge Que el lavadero Challenge Va a ser Como en Más o menos En cuánto Tiempo Vamos a Como en Vamos a poner Una fecha Lavadero Challenge Porque ahorita La verdad Es que no estoy O sea Ahí va mi Lavadero Challenge Pero la verdad Es que no va Al 100% Así que Yo creo que Para febrero Ya va a estar Entonces El día Que yo estrene Mi lavadero Challenge Ese día Vamos a ser El reto El reto Del sombrerudo Y va a valer Mucho la pena Se los prometo ¿Ok? Crece en la Navidad Crece en la paz La luz de mi corazón Brilla sobre ti Crece en la Navidad Mi fe me revivió Llegaste justo a tiempo Porque nunca Me dejaste La vida nueva Me sentaré A esperar El lavadero Challenge Dicen Las emocionativas Estrellita ¿Qué piensas De Cornelio Vega? Cornelio Lo conocí una vez En unos premios CISAC No, no es cierto No Lo conocí En Era algo de CISAC Como una conferencia De CISAC Que el CISAC Es como CISAC es mi editora Los que me Los que se encargan De recolectar Todas mis regalías De las canciones Que compongo Y lo conocí ahí Por primera vez Hace como Un año y medio Dos años Y cantó Y canta muy bien Pienso que es muy talentoso Oye ¿Te salió una frente En el grano? Sí, miren Me salió un tercer ojo Arriba de un ojo Saludos Ya queremos ver El lavadero Challenge Pues para el lavadero Challenge Se van a tener que esperar Hasta febrero Porque ahorita Tenemos unas épocas Muy Difíciles Las chonas Las chonas de botudo ¿Cómo que no me les hago caso? Claro que sí Rubí ¿Cómo que Rubí está en el hospital? ¿Cuál Rubí? Porque hay dos Rubís Bueno, hay más Pero ¿Para cuándo vienes a querer? Tal vez Espero que muy pronto Si ya te invito A mi pasado 24 Ya me ignoras Colunga Cristina Saludos Nimbe No te conozco en persona Pero algún día Claro que sí María Te quiero mucho Muchos besos hasta Miami Espero verte Muy, 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 muy pronto Te adoro Erika Martínez Bye No te vayas Bueno, les cuento que ahorita Voy a subirles una foto Para que comenten Pero como que andan muy Andamos todos Como que muy así Como Así que Les voy a tener que poner Una ¿Cómo le hacemos? A ver Quiero que se ponga un poquito Que se ponga chusca La foto ¿Qué le podemos ¿Qué podemos poner? Un comentario ¿De qué? Que los comentarios sean de qué Porque siempre son de piropos Pero Puede ser piropo Pero Que sea más bien como Como que Que sea un comentario Es más Hace mucho que no les pongo Un reto así cañón Ya sé que andan ocupadas Con la cena y los regalos Pero Que llegue esta foto A 500 comentarios Yo creo que sí puede ¿No? Yo digo que sí puede Es más Ya sé lo que voy a hacer Cada quien De estas personas Hay 222 personas conectadas Tienen que poner Esto nunca lo hemos hecho Tienen que poner un comentario Con un pirojo O lo que sea Y tienen que etiquetar A una amiga Así como que Mira esto Te va a gustar O mira esto Escúchalo cantar O una cosita así Y tienen que etiquetar A una amiga O a dos amigas O amigas Las que quieran etiquetar Pero que sepan Que no son fans mías O No tienen que ser amigas Pero conocidas Que digan Ah mira Chancy Y se ponen a ser fans Y esa puede ser Su tarea para hoy Y mañana Les voy a subir el video De la posada intensa Que estuvo increíble ¿Ok? Así que ahorita En 5 segundos Les voy a subir la foto Para que Corran A Compartir A comentar ¿Sale? Así que comenten En 5 Etiquetar Sí la pueden etiquetar Si quieren A mí me pregunten ¿La puedo etiquetar? Sí la pueden etiquetar Y sobre todo Por La frase Que puse en la foto Ahora sí que me voy a poner Como el changuito Porque me valió Me valió Me valió la frase Pero es la verdad Así que Etiqueten A quien más Les convenga A quien más piensen Que les va Esa frase Y denle muchos likes Y compartan ¿Sale? Las quiero mucho Me voy a descansar Porque estoy de vacaciones Pero nunca Estaré de vacaciones De ustedes Porque ustedes Son mis vacaciones No Ustedes O sea Lo que quiero decir Es que no necesito Vacaciones de ustedes Porque ustedes Me hacen muy 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 feliz Las quiero mucho Ahí va la foto En 5 4 3 2 1 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Bye 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 bye